Excelente inicio de semana, que gusto que nos esté acompañando, esto es En Síntesis. Hoy En Síntesis, rescatan a niños con extrema desnutrición, en escuela pagan inscripción con ladrillos, todo esto y más En Síntesis. En información de esta ciudad, un niño de 6 años de nombre Axel, que vivía en completo abandono en el patio trasero de una casa sin alimentos, fue rescatado por agentes de la policía estatal. Y como presuntos responsables del delito de abandono, están detenidos el padrastro del menor Carlos Gómez López, de 44 años, y Claudia Aguirre López, de 29, ella es originaria de la República de Honduras. Ambos adultos fueron aprendidos en un domicilio de la Colonia El Triunfo, ubicada en el kilómetro 18 de la carretera nacional. Y fíjese lo importante que es la denuncia, ya que fue una llamada anónima la que prácticamente salvó a este pequeño. El niño Axel, de 6 años, y su hermanita, de 7, fueron entregados a las autoridades del sistema DIF municipal para su custodia y posterior protección. Cuando llegaron al lugar, los oficiales hallaron al menor tirado en el patio trasero de la casa, mientras que ambos adultos estaban sin preocupación dentro de la vivienda. Debido al avanzado cuadro de desnutrición, los policías no esperaron al arribo de una ambulancia, y en una patrulla lo trasladaron desde allá al hospital general. Se informó que el menor presenta huellas de violencia y la desnutrición es extrema. La madre de los dos pequeños está embarazada y ninguno de los dos hijos está registrado. El sistema DIF sigue de cerca el caso. En forma extraoficial, se reportó que el menor se halla grave en el hospital, a donde fue llevado por los agentes. En cuanto a la niña, se encuentra en el albergue del sistema DIF. Qué triste noticia, esperemos que logre recuperarse este pequeñito por completo. Y recuerda los aules que se construirán, donde algún día estuvo el molde del río. Pero bueno, pues ya dio comienzo a los trabajos para la demolición del interior del edificio, donde se construirá un complejo de tiendas que deberá estar abierto para fines de 2016 y que permitirá al aredo atraer miles de compradores. Ramón Chávez, director de la Oficina de Permisos de Construcción en el gobierno del aredo, confirmó lo anterior y que es el primer paso para la construcción de más de 100 tiendas outlet. Eso fue lo que él dijo. El proyecto de 80 millones de dólares se llevará a cabo en un terreno de 7 acres y se dividirá en dos fases con la intención de atraer a visitantes de México que buscan las compras en estas tiendas de fábricas similares a las que operan en San Marcos y en el Valle de Texas. En otro tema, hay una escuela, como muchas en todo el país, con carencias y falta de recursos federales. La Escuela Niños Héroes de Ciudad San Agustín, en la periferia de Acapulco, están cobrando, fíjese usted, 3 ladrillos y 300 pesos para inscribirse. Padres de familia y el director acordaron el pago de una cuota y un apoyo en especie para la construcción de un salón y una biblioteca en el plantel. En cuanto al pago en efectivo, es voluntario. En este caso de común acuerdo de los padres, dichas aportaciones, subrayó el director de esta escuela, son voluntarias. Lo que sí es que el director del aula reprocha que el gobierno federal presuma escuelas de calidad cuando a los planteles no llegan los recursos suficientes para tener aulas dignas. Muy de acuerdo con este maestro. Y pasando a otras noticias ya de esta ciudad, vamos con Edna Juárez que se encuentra en una calle por la cual es difícil transitar. Tome sus precauciones. Adelante, Edna. Muchas gracias, Cristela. Pues te comento que en esta ocasión nos encontramos en la calle Guatemala, justo a la altura de la cuadra 15, donde vecinos reportan el hundimiento de la capa asfáltica a lo largo de la cuadra. Te comento que en solo un tramo pequeño hay tres hundimientos que se suscitaron a partir del sábado antepasado, cuando fue la tormenta eléctrica. Y bueno, pues ellos se encuentran muy angustiados porque no saben qué va a pasar. Temen de que el hundimiento carcoma por debajo sus viviendas. Dicen que aún no han tenido respuesta de alguna autoridad, más que bueno, pues el cerco que podemos ver en las imágenes de precaución. Pero eso es todo lo que ellos han obtenido. Así que bueno, pues hacen el llamado a las autoridades competentes para que vengan a solucionar este problema que pone en riesgo sus vidas. Esto ha sido todo por mi parte, Cristela. Regresamos contigo al estudio. Muchas gracias, Edna. Y si usted circula por ese sector, pues extreme precauciones. Con esta información me despido, pero mañana lo espero con más noticias. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, le doy las gracias por su atención. Soy Alma Cristela Briones, esto es En Síntesis. Las noticias cuando tú quieras.